¿Quién será esa fe? Samaritaria, si los besos que me das son de cariño Porque veo en tus ojos las mentiras, porque veo en tus ojos el engaño Si juegas conmigo cariño, dímelo por favor Si juegas conmigo cariño, dímela verdad Si juegas conmigo cariño, dímelo por favor Si juegas conmigo cariño, dímela verdad Con sabor y para Ocino Producciones Y no va a ser Quisiera saber, samaritaria, si los besos que me das son de cariño Quisiera saber, samaritaria, si los besos que me das son de cariño Porque veo en tus ojos las mentiras, porque veo en tus ojos el engaño Si juegas conmigo cariño, dímelo por favor 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 ¡Eh!